Muy jóvenes, entonces, vamos a comenzar el día de hoy, esta semana, pues, ¿no? Con nuestro curso de geografía, y vamos a comenzar con un tema nuevo, ¿de acuerdo? Un tema que por ahí tal vez ustedes no lo han escuchado, o lo han escuchado algunas veces, ¿no? Cada vez que se hacen censos, que se hacen estadísticas, siempre mencionan esta palabrita que es muy importante, y la cual vamos a conocer el día de hoy. Hablamos de la demografía. Ya hemos visto todos, bueno, aspectos muy importantes de la geografía física, y ahora lo que vamos a ver son aspectos importantes de la geografía social, es decir, de las personas, ¿no? Vamos a estudiar qué cosa es la demografía que estudia, y principales ejemplos, ¿no? Y vamos a, prácticamente, dar la vuelta al mundo, y conocer distintos casos de algunos países y sus estadísticas, ¿no? Que algunos de ellos son muy impresionantes. Entonces, vamos a comenzar con eso, con esta clase de el día de hoy. Ah, no, la cámara, estoy apagando ya. Ok. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase de la demografía. A ver. Ya está. Ahí se vea mucho mejor. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar este tema tan importante para el mundo, y básicamente vamos a empezar a hablar de nosotros, de la población mundial, ¿no? De la humanidad, ¿no? Porque también la geografía estudia no solamente lo físico, como es el relieve, como es distintos cuerpos de agua, como los ríos, como los lagos, ¿no? No solamente se estudia eso. Eso ya lo hemos visto, lo hemos entendido muy bien en el caso del Perú. Pero también, en esta oportunidad, vamos a estudiar otro aspecto que se encarga de estudiar la geografía, que es, pues, no la geografía humana, la geografía social, ¿no? A la población, a la humanidad. Vamos a estudiar lo que es la demografía. Y, básicamente, ¿qué cosa es la demografía, jóvenes? ¿Qué cosa estudia la demografía? La demografía estudia, pues, lo que es la población mundial, ¿no? Y la demografía es una disciplina. No es una ciencia, por si acaso, es una disciplina, ¿no? Una ciencia es un conocimiento más estructurado, ¿no? Dentro de la ciencia, que es la geografía, se encuentran muchas disciplinas, que no son ciencia, que son simplemente técnicas o conocimientos. Como, por ejemplo, la cartografía, ¿no? La heráldica, la arqueología y también la demografía son disciplinas, ¿no? Son prácticas, son técnicas, ¿no? No llega a ser ciencia. Una ciencia es algo mucho más establecido, con leyes y con parámetros. Es mucho más estructurado, ¿no? Funciona de una manera orgánica una ciencia, ¿no? Tiene leyes, tiene que tener una serie de cosas para que sea ciencia, ¿ya? Este, la geografía es ciencia, la historia es ciencia, la biología es ciencia, ¿ya? Tiene sus parámetros y sus leyes. Otras cosas son disciplinas, que son ya más sencillas, son cosas técnicas, ¿no? Como la geopolítica, por ejemplo, es una disciplina, ¿no? La cartografía, hacer mapas, es una disciplina. Y la demografía también, es tener registro, es llevar cuentas, es tener información acerca de lo estadístico. Pero acerca de qué, qué cosa estudia, de qué cosas saca estadísticas. De la población mundial, ¿bien? Estudia todo lo que tenga que ver con la población mundial, la demografía, ¿no? Estudia su estructura, su tamaño, su distribución, su evolución. Es decir, cómo la población avanza, cómo la población se detiene, cómo la población evoluciona, cómo está estructurada, en qué niveles está. Todo eso se encarga de estudiar la demografía, ¿de acuerdo? Y lleva, pues, no, una serie de registros, porque utiliza la estadística también para conocer la información de todos, de la población que se está estudiando, ¿de acuerdo? En el Perú, pues, el instituto que se encarga de llevar esta información, el instituto demográfico más importante en el Perú, es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El INEI es el instituto que se encarga acá en el Perú de estudiar todo lo que tenga que ver con la demografía, ¿de acuerdo? Acá el INEI se encarga de hacer censos y de obtener la información acerca de la población, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Repetimos. ¿Qué cosa es la demografía? Una disciplina. No es una ciencia, es una disciplina que pertenece a la geografía. ¿Qué se encarga de qué? De llevar información, de almacenar información y de estudiar, ¿qué cosa? A la población mundial. Y estudia todo lo que tenga que ver con la población, su evolución, su distribución, su composición, cómo está compuesta, cómo va evolucionando, cómo va creciendo, y muchas cosas. Todo de eso se encarga la demografía. Muy bien. Tengo que presionar acá para que me hagan caso. Listo. Básicamente, lo que podemos conocer de la demografía, o uno de los primeros indicadores que podemos conocer acerca de la demografía, es la distribución, pues, ¿no? De la población. Básicamente, la demografía divide a la población en dos grandes sectores. ¿Ya? Repito. La demografía divide a la población mundial en dos grandes sectores. ¿Ya? Para la demografía, la humanidad está en dos lugares, o en dos equipos, por así decirlo. O eres de la población urbana, o eres de la población rural. Para la demografía. Divide a todo el mundo en dos grandes grupos. ¿Ya? En la población urbana y en la población rural. Tú, así como yo, todas las personas de este país y de todo el mundo, estamos en uno de esos dos equipos, uno de esos dos grupos, ¿no? ¿Estamos en la población urbana o estamos en la población rural? La población urbana es simplemente, jóvenes, la gente que vive en las ciudades. Y la población rural es simplemente la gente que vive en los campos, en las zonas de cultivo o en las zonas de ganadería, que no están en las ciudades. Nada más. Esos son los dos grandes grupos que divide, pues, en los cuales la demografía divide a la población mundial. ¿Nosotros a qué grupo perteneceríamos? Por supuesto, a la población urbana. Estamos en una ciudad, estamos en la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, en el conurbano se llama esto, ¿no? La ciudad de Lima es lo que es Lima Cercado. Lo que está afuera de Lima Cercado es Lima o el conurbano, ¿no? Que pertenece a lo que se conoce como la ciudad de Lima metropolitana, ¿no? Que está compuesta por 43 distritos, ¿no? En su mayoría ustedes, pues, viven en lo que es el cono norte, ¿no? Este, Carabay, Ocomas, Puente de Piedras, Mati de Porcia. Todo eso se encuentra en el cono norte que pertenece a la ciudad de Lima. Entonces, como estamos en una gran ciudad, significa que pertenecemos a la población rural. La mayoría de la población mundial pertenece a la población, perdón, a la población urbana. A la población urbana. La mayoría de la población mundial pertenece a la población urbana, porque vivimos en ciudades, ¿de acuerdo? Acá en el Perú, ¿no? La mayoría de la población es urbana, como todo el mundo, porque en su mayoría la gente prefiere vivir en ciudades, ¿no? Como en el caso de acá del Perú, ¿no? Que toda la población vive en Lima, ¿no? O una gran parte de la población vive en Lima, ¿no? Para que se hagan una idea, en el Perú somos 30 millones de personas. 33 millones. De los cuales 10 viven en Lima. O sea, la tercera parte de los peruanos vivimos en Lima, en una gran ciudad. Y las demás, y los demás peruanos también viven en otras ciudades, ¿no? Muy grandes, como Arequipa, como Trujillo, ¿no? Y después la mayoría también vive en ciudades, ¿no? Y una pequeña parte de la población en el Perú vive en zonas rurales, en campos, ¿no? En zonas donde no hay muchos poblados, sino que hay campos o hay también áreas de cultivo o hay también zonas de ganadería, ¿no? Eso mucho hay, por ejemplo, acá en Lima Norte, bueno, en el Norte Chico, en las zonas andinas y en las zonas amazónicas, ¿no? Y la gente vive, por ejemplo, en un gran bosque y puede, pues, hacer alguna actividad en el campo. Bueno, en los Andes es mucho más conocido este modo de vida. Viven en el campo, ¿verdad? Aunque también en los Andes, en lo que conocemos como sierra, también en ciudades, por supuesto, pero también hay muchas zonas que no son urbanas, ¿no? Que son rurales. Y también en Lima hay zonas rurales, ¿no? Como, por ejemplo, acá nomás en lo que se conoce como la Sierra de Lima, ¿no? En Huaruchirí, en, por ejemplo, en Antioquía, ¿no? En esas zonas hay también muchas zonas que son chacras, que son campos, y también ahí vive la gente en zonas rurales, ¿no? Y también en el Norte Chico, ¿no? Como, por ejemplo, Huaral, como Huacho, por ejemplo, también hay toda esa zona. La población urbana se vive, pues, no, en campos. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, la, por las, la, 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 la demografía divide a la población en dos grandes grupos. La población urbana y la población rural. ¿En qué, este, grupo estás tú? En la población urbana. Todos nosotros estamos en la ciudad de Lima, estamos viviendo acá, ¿no? En, en una ciudad. Y la mayoría de, de, de gente, de personas en todo el mundo vive en zonas urbanas, ¿no? En grandes ciudades. Aproximadamente el 70% de la población mundial vive en ciudades. O sea, el 70% del mundo vive en ciudades, ¿no? Y cada vez esto va creciendo. Hace 100 años estaba 50-50. La mitad vivía en los campos y la mitad vivía en las ciudades. Hoy en día, en el siglo XXI, ya la mayoría de la gente vive en las ciudades. Y cuando llegamos al año 2050, ya de acá a unas décadas, ya casi el 80% de las personas van a vivir en las ciudades, ¿no? Cada vez las ciudades están siendo más pobladas y cada vez la gente prefiere vivir más en las ciudades que en el campo, ¿no? Y esto va a significar un gran problema en el futuro, ¿no? Pero sí será otro tema de discusión, ¿no? Y creo que esta parte se entendió. Ahora, vamos a conocer una de las herramientas o de las variables que tiene la demografía. Cuando yo digo variables, me estoy refiriendo a los pequeños estudios que tiene la demografía, a los pequeños campos que tiene, ¿de acuerdo? O las herramientas que usa para conocer la información de algo, ¿ya? Cuando yo te digo una variable de la demografía, es como que te diga una herramienta que usa la demografía para conocer algo de la población. Por ejemplo, una herramienta, una variable que tiene la demografía es la población absoluta, que es una herramienta que tiene la demografía para conocer un dato. En este caso, con la población absoluta, ¿qué cosa se puede obtener? ¿Qué cosa se puede conocer de la población? Simplemente, ¿cuánta gente hay en un país, en una ciudad, por ejemplo? Nada más. La población absoluta sirve para que la demografía sepa cuánta gente hay en un país. ¿Cuál es la población absoluta del Perú? Bueno, acá dice 28 millones, está muy desactualizado, ¿no? Bueno, actualmente, en el año 2017, se hizo el último censo y actualmente, ya con las estimaciones, se ha llegado a saber, ¿no? Que actualmente en el Perú somos algo de 33 millones de peruanos. La población ha aumentado, ¿de acuerdo? Entonces, la población absoluta es la población total de un país. ¿Cuánta gente hay en un país? Nada más, ¿no? Cuando yo te pregunto, ¿la población absoluta de Perú? 30 millones, ¿no? Porque es toda la población que hay. Por ejemplo, ¿cuál es la población absoluta de Japón? ¿Cuánta gente hay en Japón? Hay 120 millones. 120 millones, entonces. ¿Cuál es la población absoluta de Chile? ¿No? Un país vecino. Son algo de 18 millones. Es la población absoluta. Nada más. La población absoluta solamente es, este... ¿Cuánta gente hay en un país o en una ciudad? ¿Cuál es la población absoluta de Lima? 10 millones. Nada más. Es lo más sencillo de todas las variables que vamos a ver o de todas las herramientas que usan, ¿no? Muy bien. Entonces, cada vez que te digamos variables de la demografía, tú tienes que saber que son herramientas que usa la demografía para conocer un dato, una información. En el caso de la primera variable, la población absoluta. Ahí te está preguntando cuánta gente hay en un país. Imagínate también, para entenderlo un poco mejor, que cada variable que yo voy a explicar aquí, sea como una pregunta que hace la demografía, ¿no? ¿Cuál es la población absoluta? Ahí está haciendo una pregunta, ¿no? Y la respuesta, ¿cuál tiene que ser? ¿Cuánta gente hay en un país? Nada más. Es lo que está pidiendo la demografía, para entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que pide con la población absoluta? Saber cuánta gente hay en un país. Nada más. La población total. En el caso del Perú, pues somos 30 millones. ¿No? Acá, como les digo, está desactualizado, porque ya fue hace casi 15 años. La población peruana crece constantemente. En general, en toda nuestra región de Latinoamérica, los países siempre estamos en constante crecimiento. Bueno, hace 15 años éramos 28 millones de peruanos, ¿no? Y hace 20 éramos 25, 22, ¿no? Por ejemplo, te comento, cuando llegó mi papá de Cusco a Lima, cuando él tenía 20 y tantos años, hace como 50 años, en el Perú simplemente éramos algo de 15 millones de peruanos, 15 millones, ¿no? Hoy día somos el doble, ¿no? De acá a 40 años, tal vez ya seremos el doble de peruanos, ¿no? Ya seremos 60 millones, ¿no? ¿Quién sabe? Pero la población va aumentando en el Perú de una manera muy acelerada. Y sobre todo en las ciudades, como ya hemos explicado, ¿no? La población absoluta de China, ¿cuál es? 100, perdón, 1.360 millones. 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones. Para que se hagan una idea, el Perú tiene 30 millones, 33 millones. Y China tiene 1.000 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes. China es el país más colaborador del mundo, ¿de acuerdo? Es una, pues, barbaridad, ¿no? Acá vemos una foto de una ciudad típica china. En China, cualquier ciudad pequeña, cualquier pueblo, es una mega ciudad, ¿no? Y la gente ya no tiene otra opción que vivir, pues, en rascacielos, ¿no? En edificios de 50 pisos para que todos entren, ¿no? Porque si no, el país se acaba, ¿no? Cada vez más los chinos construyen, pues, las ciudades de la nada, ¿no? Hace 20 años hay ciudades en China que eran, pues, campos que pertenecían a la producción rural. Y el Estado fue, pues, con su inversión, con su máquina, y empezaron a construir ciudades desde cero. Pusieron una plaza de apartamentos, un centro comercial, algunas fábricas. Y ya, y se hizo una ciudad en, así, en poco tiempo. Y van construyendo, pues, así, ciudades en todo el país porque no hay espacio en China. Y ya, a pesar de que China es un país muy, muy extenso, y ya lo vamos a ver luego con los mapas, es un país muy extenso, es casi del tamaño de Estados Unidos. Pero la población es también muy extensa. Son 1.300 millones de personas, ¿no? Que viven en China, el país más colaborador del mundo, ¿no? Y luego tenemos otro ejemplo, ¿no? Esto de aquí son ejemplos, ¿ya? De la población absoluta de un país. Es decir, la población total, ¿no? El Vaticano solamente vive en 1.000 habitantes. El Vaticano es el país menos poblado del mundo, y también es el país más pequeño del mundo, ¿no? Ya vamos a ver en los tamaños, al final, también, de los países. Al final ya vemos algunas cosas de los mapas. Entonces, ahí también vamos a ver el verdadero tamaño del Vaticano, que es un país bien pequeñito, ¿no? Y también hay menos poblado, ¿no? El Vaticano es un país especial, es una teocracia, ¿no? Donde el máximo gobernante es el papa, ¿no? Es un estado pontificio, ¿no? Donde prácticamente la iglesia es el estado, ¿no? Es una teocracia, ¿no? El papa es como el presidente, y en el Vaticano es el que dirige todo. Y también solamente son 1.000 habitantes, ¿no? El poder del Vaticano no es su estado, sino su influencia que tiene en la iglesia católica en todo el mundo, ¿no? Acá vemos a la distribución geográfica de la población mundial. Es decir, dónde viven la mayoría de las personas en el mundo, y cuáles son los continentes más poblados, ¿ya? Estos son datos que nos dan, pues, la demografía, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto de acá no es una variable, no es una herramienta. Seguimos hablando de la población absoluta, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo cuáles son los continentes más poblados. Esto de acá es como un gráfico que nos ayuda a entender cuáles son los continentes más poblados del mundo. Y podemos ver que por goleada, el continente más poblado del mundo es Asia. Casi más de la mitad de la población mundial vive acá, en este continente, en Asia. Incluso, si haríamos un círculo, aquí, miren, vamos a ver con un círculo. Si hiciéramos un círculo aquí. Uy, qué horrible ese círculo. Otra vez vamos a hacer. No, era así en ese círculo. A ver, vamos a hacerlo bien. Bueno, ya lo como salió. Ya. Si hacemos aquí un círculo, en el mundo, un círculo, claro, imaginario, podríamos decir de que la mayoría, o mejor dicho, claro, la mayoría de la población mundial vive en Asia. Y específicamente dentro de este círculo, jóvenes. Vive mucha más gente dentro de este círculo que en todo el mundo restante. Es ultra mega poblado el continente asiático. Esto es Asia, jóvenes. ¿Ya? Y dentro de este círculo se encuentran los países más poblados de Asia. Como por ejemplo, China. Este país de acá, el más grande que está en medio, se llama China. Incluso, en China, en chino, ¿cómo llaman a su país? No le dicen China. En chino, ¿cómo le llaman a su país? Le dicen Shen Wu. En chino, a su país, no le dicen China, como nosotros. Le dicen ellos a su país, ellos le llaman Shen Wu. ¿Y qué significa eso? Estado central. Su país literalmente significa estado central, porque está en el centro, ¿ve? Está en el centro de Asia. Este país de acá, que es muy grande, que es casi como les digo, del tamaño de Estados Unidos, es China. El país más poblado del mundo. Pero hay un detalle también. Sí, la mayoría de la población en China vive acá en la costa. Porque acá están las principales ciudades. Está totalmente abarrotada China, ¿de acuerdo? Bueno. Y aquí también, dentro de este círculo, se encuentran la mayoría de los países. O los países más poblados de Asia, ¿no? Aquí está la India. Que es también muy poblado. Esta isla de acá, tan pequeñita, es Japón. Japón es una isla muy pequeña en forma de conejo. Pero viven 120 millones de personas. Japón es mucho más pequeño que el Perú. Pero viven acá, pues, 120 millones de personas. Y la gente vive, pues, en mucho menos espacio, ¿no? Ahí la gente ya no tiene otra opción que vivir, pues, en edificios de 50, de 60 pisos. Porque ya no hay espacio. Las Filipinas están acá. Son las islas. Acá tenemos más países, ¿no? Acá están las Coreas, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Que en realidad no existe Corea del Norte y Corea del Sur, jóvenes. ¿Cómo que no existe? ¿Y esto acá qué es? Bueno, en realidad no se llaman así. Se llama el del Norte República Popular de Corea. Y de eso se llama República Democrática de Corea. Pero la gente le llama Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Tailandia. Esta acá es Indonesia, que viven 200 millones de personas. Vietnam, que viven 80 millones de personas. O sea, en cada país, aunque sea muy pequeño, viven una gran cantidad de personas. Acá en Sur Corea viven 60 millones de personas. Y Corea del Sur es el tamaño, más o menos, ya lo vamos a ver luego, del sur peruano, ¿no? Tú juntas Cusco, Puno y te sale Corea, ¿no? Ese mismo tamaño. Es un país muy pequeño, pero viven 60 millones de personas. El doble que el Perú. En Asia, por lo general, viven los países... Están los países más poblados del mundo. Y solamente aquí ya vive la mayoría de la población mundial. Si Europa, América, África se quedan sin población, tranquilamente toda la población de Asia podría repoblar el mundo. Y sería un mundo muy habitado igual, ¿no? Hay una gran sobrepoblación acá en Asia. Y aquí lo vemos, ¿no? La gran mayoría de la población vive en Asia, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente en Asia? Porque desde la época más antigua, desde la época más... Desde la época hace 500 años, ¿no? En Asia tenía la costumbre de tener a sus familias muy extensas, ¿no? Y eso se hizo una costumbre, ¿no? Porque en general tenían siete o seis hijos. Pero cuando llegó, después de unos siglos, la modernidad y llegó la revolución industrial y los inventos y mejoró un poco la economía, toda la población en el mundo empezó a crecer. Y como Asia ya tenía una población muy alta, se multiplicó, pues, mucho más rápido. Es por eso que la población en China y en todo Asia en general es demasiada, es muy extensa. Incluso en China se ha puesto, pues, hace muchos años una ley que prohibía a las familias tener más de dos hijos. En China, como había tanta gente, pues, no hay tanta población, sobrepoblación, el Estado dijo, ¿no? Si tú tienes una familia, puedes tener solamente un hijo. Si tienes dos hijos, el Estado ya no se hace responsable por ese niño. Y el Estado no le va a dar salud, educación, porque en China todo es del Estado. No le va a dar, pues, educación, salud, no le va a dar su uniforme, ni siquiera su desayuno en el colegio, nada. Ya el papá se va a encargar totalmente de pagar su educación, su salud y todo eso. Entonces, la gente, pues, evita tener un segundo hijo, ¿no? Solamente la gente de la clase alta o con mucho dinero tiene, pues, dos o tres hijos, ¿no? Pero ya como China se estaba llenando ya de mucha gente anciana, empezaron a quitar esa ley y cualquier persona puede tener más de dos hijos, ¿no? Pero así es la grave situación que vive China por la sobrepoblación, ¿no? ¿Cuántos son, en total, mil trescientos millones, ¿no? Y aquí tenemos la lista de los cinco países más poblados del mundo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Tenemos acá el ranking, ¿de acuerdo? De los cinco países más poblados del mundo, ¿no? Esta que es una imagen maravillosa de Taiwán, que es una isla que se encuentra también en Asia, muy cercana a China. Y miren cómo vive la gente, ¿eh? ¿Usted cree que algún día llegaremos en el Perú a tener tanta población? Yo creo que sí. Porque mientras más pase el tiempo, a pesar de tantos problemas que tiene nuestra región en Latinoamérica, los países tienden a desarrollarse un poco más. Entonces, cuando hay más desarrollo, aumenta la población. Entonces, nuestros países van a empezar a aumentar mucho más de lo que es, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estoy? Acá tenemos el ranking. China, en total, tiene mil trescientos millones de habitantes. Mil trescientos millones de habitantes. Eso es demasiado. O sea, hace doscientos años, jóvenes, en todo el planeta Tierra, solamente habían mil millones de personas. Repito. Hace doscientos años, en época de Ramón Castilla, en la época de Miguel Grau, en época de nuestra independencia, el mundo tenía solamente mil millones de personas. Hoy en día, en el dos mil veintiuno, solamente China tiene mil trescientos millones. O sea, es casi como todo un planeta Tierra que vive en China, ¿no? Es impresionante. Y para que se hagan una idea, el Perú tiene treinta y tres millones de habitantes. China tiene mil. O sea, ¿cuál es la diferencia? De treinta a mil. Es bastante, ¿verdad? Es como que en un cuarto, o en un colegio, hay treinta habitantes. O hay treinta alumnos. Y en el colegio vecino, en el mismo espacio, hay mil alumnos. Esa es la diferencia entre Perú y China. China son mil. Acá en el Perú somos treinta. Acá somos treinta millones. Ellas son mil millones. Ese es bastantísimo, ¿cierto? Bueno, esa es la diferencia, para que se hagan una idea. El segundo país más poblado del mundo, ¿cuál es? La India. Y también está en Asia. La India está por poquito muy cerca a China. En la India, hay mil doscientos millones de personas, de hindúes, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Aquí está China. Y este de acá, este país de aquí, es la India, que es el segundo más poblado. Que compiten los dos por saber cuál es el más poblado, porque también cada año hay más estimaciones. Y la población en China no aumenta por un millón, por dos millones. Aumenta por diez, por cien millones, cada dos, tres años. Es increíble. Y actualmente ya estará, pues, en mil cuatrocientos millones. O en mil quinientos. Igual en la India, los dos compiten tanto. Pero el problema con la India es que si ustedes ven acá en el mapa, la India, que es este país de acá que estoy marcándolo aquí, la India es un país un poco más pequeño que China, ¿no? Pero hay la misma población. Entonces la gente, pues, vive, pues, muy abarrotada, ¿no? Y la India, pues, ustedes han visto en algunas películas, ¿no? Hay esos trenes hindúes que la gente se mete hasta en las ventanas porque ya no hay espacio. Es realmente, pues, muy preocupante, ¿no? Pero bueno, es un modo de vida de ellos, ¿no? Tú vas a un parque público, hay cien millones de personas en una ciudad, es increíble. Es una barbaridad lo que se vive en en Asia y en la India, ¿no? Ah, esto de acá la India se me quedó acá. Ok. Después tenemos Estados Unidos, ya en América. Dejamos Asia, ya nos vamos a América del Norte. En Estados Unidos viven solamente, bueno, solamente si lo comparamos con Asia, ¿no? Pero es un país igual, muy poblado. El país más poblado de América es Estados Unidos, ¿no? Viven 300 millones de personas, ¿ya? ¿Cuánto es eso? Es 10 veces más que el Perú, ¿ya? En el Perú somos 30. En Estados Unidos son 300. En China son 1.000, ya, para que tengas una idea, ¿no? Para que más o menos lo tengas en tu cabeza, porque hablamos de números muy grandes y como que no lo comprendemos, ¿no? Es como que pones a tres salones, ¿ya? En un salón que es el Perú tienes a 30 alumnos. En otro salón que es Estados Unidos tienes a 300 alumnos. 300 alumnos. Y en otro salón que es China son 1.000 alumnos, ¿ya? Esa es la diferencia que hay entre Estados Unidos, el Perú y China. El Perú son 30 millones, Estados Unidos son 300 millones y China son 1.300 millones. ¿Ya? Esa es más o menos la diferencia que hay, ¿de acuerdo? Entre la población. Estados Unidos es un país muy extenso, es el segundo país más grande de América, es un país muy grande y muy poblado, ¿no? Es la potencia mundial actualmente de Estados Unidos, ¿no? Debajo de Estados Unidos está Indonesia. Volvemos a Asia. Indonesia es un país que está compuesto de puras islas. Está acá, miren. Esto acá es Indonesia. Este país de acá, del sur, esto acá es Indonesia. Su capital es Jakarta. Viven en Indonesia 247 millones de personas. Eso también es una variedad para el tamaño que tiene Indonesia. Incluso, jóvenes, un dato. En Indonesia está la sobrepoblación que su capital que es Jakarta de tanta gente que vive ahí. Literalmente, jóvenes, se está hundiendo. Cada vez como viene más gente, el país y la ciudad y la capital que es Jakarta se está hundiendo por el peso de la gente. De soportar a tantos millones. Y cada año en Indonesia tienen que hacer nuevos pisos de cemento para que no se hunde el país. Y van a buscar una nueva capital en la selva de su país porque ya su capital que es Jakarta ya se está hundiendo. Esos son los problemas que tienen los asiáticos de la población que tienen en sus países. Y luego ya el quinto país más poblado del mundo ya se encuentra acá en nuestra región en Sudamérica. Es Brasil que es el país más grande de Sudamérica y el más poblado. Brasil en total es una población de 198 millones de personas. Actualmente ya por las estimaciones ya están en los 210 millones más o menos. Entonces acá tenemos el ranking. De los cinco países más poblados del mundo tres están en Asia. De los cinco países más poblados del mundo tres están en Asia, China, India e Indonesia y dos están en América, Estados Unidos en el norte y Brasil en el sur. Entonces acá con esta información ya sabemos más o menos cuáles son los continentes más poblados. Tenemos a Asia que es el más poblado y el segundo más poblado es América. Después sigue Europa. ¿Y cuál es el continente menos poblado del mundo? Acá lo tenemos. Oceanía. Esta pequeña rayita de acá de color marrón es Oceanía que es un continente pues que básicamente está compuesto por Australia que es un país tan extenso que es casi todo el continente. Acá solamente en Oceanía viven algo de 40 millones de personas. Eso es casi menos que un país. Argentina tiene 43 millones. Entonces Argentina tiene más población que todo un continente. Oceanía es un continente más pequeño y menos poblado que se encuentra acá en el Océano Pacífico. Muy bien. Entonces ya más o menos conocemos cuáles son los países más habitados los menos habitados también y este indicador de la población absoluta. Bien. Acá tenemos más datos para ya terminar nuestra primera parte. En Lima cuánta gente en las ciudades que tenemos acá en Perú. ya sabemos que la población absoluta del Perú son 30 millones. Bueno, 33 millones. Acá está desactualizado. Yo les estoy actualizando. En el Perú somos 33 millones de peruanos según las estimaciones. ¿Y cuál será la ciudad más poblada del Perú? Por supuesto es la capital Lima. ¿No? Lima en total bueno, acá también está un poco desactualizado porque estos son datos del libro que ya se han impreso hace unos años. Pero la población actualmente sigue creciendo. Actualmente en Lima ya estamos bordeando las 10 millones de personas. Como les decía, casi la tercera parte del Perú vive en Lima. ¿No? Porque si en Perú somos 33 millones y en Lima viven 10 millones es casi la tercera parte. Después otras ciudades muy pobladas en el Perú son Arequipa y Trujillo. Una en el sur y otra en el norte. Actualmente en la ciudad de Trujillo ya llega al millón al igual que la ciudad de Arequipa ya está también en el millón de personas. Pero igual si lo comparamos con Lima es una ciudad un poco más pequeña. En comparación con Lima todas las ciudades en el Perú perdón ya se ven pequeñas. Lima es la ciudad Lima es la cuarta ciudad más poblada de Sudamérica. Está Sao Paulo es la más poblada de Sudamérica. Son 20 millones viven en la ciudad de Sao Paulo. En la ciudad esa no hablo de los países de la ciudad. Sao Paulo son 20 millones. Río de Janeiro son 15 millones. Buenos Aires son 12 millones y Lima son 10 millones. Es ese rato. Chicos nos vemos después del recreo para seguir hablándonos de la demografía por favor 10 y 55 puntualmente. Ahí nos vemos.